Un hombre muy peligroso. Santero, traficante de drogas, ladrón de bancos, auténtica basura. Una mujer sin escrúpulos. Perdita Durango. Es tan peligrosa como él. Cuando el destino une dos almas oscuras. ¡Voy a matarte! El resultado es explosivo. Una historia de amor salvaje. ¿Puedo cortarte el cuello y comerte el corazón? Perdita Durango. Viernes 13 a las 10 en 8 en Madrid.